Muy buenas a todos, el día de hoy les traigo toda la información acerca de los horarios y donde podrán ver totalmente en vivo el partido de Argentina vs. Samoa en este Mundial de Rugby 2023 Cabe destacar que este será el segundo partido que estarán jugando ambos equipos, donde el equipo de Samoa tiene una victoria y cero derrotas y tiene cinco puntos Mientras que el equipo de Argentina en su único partido que tiene ha perdido y pues tiene cero puntos Así que este partido ustedes lo podrán ver totalmente en vivo a partir de las 8 y 45 de la mañana hora de México y Centroamérica A las 9 y 45 de la mañana hora de Panamá, Colombia, Ecuador y Perú A las 10 y 45 de la mañana hora de Bolivia, Venezuela y Estados Unidos Y a las 11 y 45 de la mañana será transmitido en Argentina, Uruguay, Chile, Brasil y Paraguay Entonces este partido ustedes lo podrán ver totalmente en vivo en España a través de la plataforma de streaming de Movistar Plus Mientras que en los países de Centroamérica como también de Sudamérica tienen la oportunidad de verlo por ESPN y también la plataforma de Star Plus Que están transmitiendo todos los partidos de este Mundial de Rugby 2023 Y en Argentina ustedes lo podrán ver a través de Televisión Pública de Argentina Y pues la aplicación también que les recomiendo para todas las personas de cualquier parte del mundo Es a través de la aplicación de Facebook que con simplemente entrar a las transmisiones en vivo Ustedes podrán ver todo acerca de este partido de Argentina vs Samoa para lo que viene siendo este Mundial de Rugby 2023 Así que pues bueno, esta es la información que les quería traer el día de hoy Espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima, hasta luego, chao